El analista Roger Arteaga dio a conocer que las tensiones que hay entre Estados Unidos e Irán afectaría la economía del país debido al aumento en el precio del petróleo. Afecta en el sentido de que el asunto de Irán es que ellos abastecen a gran parte del mundo con su petróleo y tienen que pasar por un estrecho donde se han dado muchos conflictos entre los Estados Unidos y los países árabes y creo que eso puede hacer que el precio del petróleo que llega a Nicaragua pueda subir, el búnker pueda subir y al subir el búnker va a subir la energía que consumimos todos los nicaragüenses y podríamos estar pagando más por la energía y pagando más por el petróleo que necesitamos como combustible para operar muchas plantas y lo que se utiliza para los vehículos. Arteaga afirma que el gobierno de Nicaragua tiene que decidir sobre la amistad con Irán ya que traería más sanciones al país. Así es que no creemos que vaya a ayudar en mucho, más bien puede perjudicar porque puede arreciar las sanciones de Estados Unidos a nicaragüenses de gobierno y que se cierren algunos mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea si esta situación perdura. Creo que aquí va a tener que tomarse una decisión y es si hay un beneficio de tener esta relación con Irán o cortarla de una sola vez porque las sanciones pueden arreciarse y en los próximos días podemos estar viendo más gente de gobierno sancionada. Noticias 12, Darlene Tellez.